Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Hey Timo ¿Qué pasa? No lo llaman, ya llevamos como 5 horas de aquí Es verdad, no sé por qué no lo llaman Ya me aburrí de esperar, ¿a qué hora es tu cita? Señora Ale Ay, te están llamando Ale, el doctor, el doctor Suba, suba, el doctor, tu cita Ale, tu cita Ale Corre, Ale, corre, Ale, tu cita Ale Sabe, pérate, tiene que subir, sabe Bien, señor Ale, lo solicitamos Recuerden que se le, bueno, ustedes no estuvieron Se le rompió todos los huesos en el anterior video ¿Puedo caminar? Hola, señor doctor Hola Ok Ok Yo me acuesto mejor, yo me acuesto Doctor, ¿qué le pasó? Como que tiene dos voces No sé, no sé qué pasa A veces mi garganta funciona mal y suena más feo de lo común Pero bueno Bienvenidos Ahora necesito que salgan Doctor, por favor Ok, yo quiero tener Pero yo quiero estar con Ale también Nos quedamos aquí quietecitos Ok, pero cuando vaya a hacer la cirugía No, ¿qué cirugía? Ya pasó todo el tiempo para que él pueda estar bien Mejor díganos ¿Cómo sigue de que se le rompieron todos los huesos? A ver, aparentemente Su test de plugin información de Nick Reigny está un poco mal Pero bueno ¿Qué? Vamos a intentar solucionarlo ¿Y cómo lo vas a resolver? No me dejen solo, no me dejen solo No te vamos a dejar el tranquilo ¿Por qué no? ¿Te da miedo el doctorcito? Ya sé Ah, tú no hables, Timote, que a ti también te da miedo Sí, cierto Bueno, eso me da Eso es verdad Doctor, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ya se vaya de aquí y ya no vuelva al hospital? Necesito aplicar una inyección Ah, póngale, póngale Y ya con eso puede irse Póngale, a ti, tienes, Ale Bueno, párate el doctor porque el doctor no puede ir a sentir, recuerda No, no, pero salgamos de aquí, venga, venga Ah, bueno Sí, sí, sí Salgamos, salgamos No grites mucho, Ale, no grites mucho Ah, pobre Ale Bajo el pantalón por aquí Sí, sí, sí Les acuento por aquí Sí, sí Me acercate para mí ¡Sí! ¡No! ¡Chico! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Chico! ¡Achá, doctor! ¿Ese doctor es malo? ¿Se venía con la aguja o qué? Sí, está rápido y se sacó la aguja ¡Malo! Hola, ya es el mejor, me parece Sí Un poquito, mira, ya puedo correr Ale, es una aguja mágica ¡Wow! Sí Te reconstruye los huesos O es una aguja mágica o se vino con la aguja puesta Sí, yo creo que sí Porque no demoran nada en quitársela ¡Sí! ¡Ya! ¿Pero dónde vamos, Ale? Yo seguro que ya estás, seguro que ya estás bien No quiero decir ¿Qué es raro, variado? ¿Te duele algo? No, la verdad, no Pero quiero enseñarles yo qué hacía cuando tenía los huesos rotos ¿Qué hacías cuando tenía los huesos rotos? ¿Qué hacías cuando tenía los huesos rotos? A ver, a ver ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Pero... ¡No, Timo, no! Bajen por acá, bajen por acá No, Timo, no No, Timo, no, no, Timo A mi cuarto, a mi cuarto Sencillamente, yo no comía, yo no dormía, yo no me bañaba ¿Qué? ¿Pero qué es? ¡Báñate! ¿Pero cómo? Pero si... Ay, ¿cómo? ¿Con qué te pasa? Es que no me podía mover y solamente podía estar acá sentado A ver, córrete Pero si podías mover tus dedos para jugar Minecraft Timo, esa silla huele feo, ¿no te sientes ahí? Estoy jugando con mi amigo ninja, hola, ¿qué? ¿Cómo? Se hizo un popó, te dijo que no se ha bañado hace días Ay, no, vete a bañar, Ale, vete a bañar No tiene baño No tiene baño No, en esta versión no Había Había Pero lo hizo para un video y nunca me lo guardaron Así como en la casa de... De Benny Sí Me llevo esto, ya está Ahí, no, ese es su baño Ese es su baño Sí, yo también hago aquí otra puerta Aquí vamos a hacer pipí Pipí, pipí, pipí Ahí está Hay que romper un 4x4 aquí Rompe, exactamente, ahí está, perfecto Espérate, yo te ayudo No se rompe la piel No, 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 no ¿Qué haces? No se rompe No Mira arriba, claro que sí se rompe Pero tu madera Pero no se rompe esto Bueno, tengo un carbón para ti, ¿te gusta? Mira, ahí Mira, yo ya sé cómo vamos a hacer esto ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ay, mira aquí, aquí, Timó Ven, mira, aquí que oriné No, no, está roto A ver, a ver, a ver Ya está, aquí que oriné Ahí está No haga pepí ahí, no oriné ¿Qué es eso? Oye Oye Oye, chicos, miren esto Miren, miren, entren Un lugar secreto ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Vámonos, me da miedo Me da miedo, me da miedo Vámonos, vámonos ya Vamos, Timó, vamos a tu casa Vente ya Meteorita, ¿qué? ¿Qué están viendo Vegetta? ¿Qué están viendo Vegetta? No sé ¿Qué es eso? Es que pensé que eres científico loco Es científico Pero no, vamos a tu casa ¿Dónde están? Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me piden? Yo soy un hijo Vamos a mi Ven aquí, Ale Vamos a casa de Timó Les voy a dar un tecito Vamos, la levanta ¿Pero para qué un tecito? Vamos todos allá Vamos a la no es un científico pero qué es esto soy el científico hablas como el mago necesito que ustedes cositas se meten acá eso les va a hacer cambiar de cerebro pero primero chicos están seguros que no les no les importa meterse no es una sola hay que disfrutar bueno ya métete tomátelo ahí está ay no Oh, míralo, míralo, míralo. ¡A ver, Beni! ¡A ver, Beni, a ver, Beni! ¡A ver, Beni, a ver, Beni! ¡Venga, Beni, a ver, Beni! ¡Se metió! ¡Salíseme ahí, uno por uno! ¡No sale desde aquí, dale! ¡Pero! ¡A ver, Beni, a ver, Beni! ¡Tú tienes que cambiar el cerebro con el aire! ¡Ese sí, tienes así! ¡A ver, Julia! ¡A ver, a ver! ¡Que nos matemos o comiense a explotar todo, pues! ¡Por favor, ya métanse! ¡Alguno! ¡A ver, Beni! ¡A ver, ya comisé! Pero uno aquí y otro allá, rápido. A ver, yo acá, yo acá. Ya, tú venía ya. Acá. Aquí, ahí, ya está, cierra, a ver. Ahora sí, yo me voy a montar mi casita acá. ¿Crees que funcione? Sí, yo creo que sí. No, yo creo que no. No, yo tampoco. A ver, si te muero. Bueno, otra vez. ¡Eh! Pikausitas, tengo que explicarles el proceso de esta transformación. ¡Ay, se quema! ¡Se muere nuestro amigo! ¡Se muere! ¡Supre! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí, que me danse ya! ¡Ahorita, ya! ¡Ahorita, ya! ¡No, eso va a funcionar! Casi comemos chuleta de oro. Ahora sí, les voy a explicarles el proceso de esto. Yo antes, en mi época, solamente experimentaba con palomas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Peruano, palomas! ¡Ja, ja, ja! Ahora lo hacía con ceviches, pero progresé y quiero hacerlo con palomas. ¡Ale! ¡Es que se... ¡Ole! ¿Qué haces? ¡Hola, Zoe! ¡La transformación viene! ¡Ay, ay! ¡Pero! ¡¿Pero qué va a transformación si Beni está afuera?! ¡Beni, métete! ¡Que te vas a transformar en aire! ¡Que te vas a transformar en aire! ¡Qué niños! ¡No puede ser! ¡Pero yo me voy a transformar en aire! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Espera, espera, espera! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Yo me voy a transformar en Beni! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No, yo no puedo! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Espera, no! ¡Espera, no! ¡Pero que métanse! ¡No se ven! ¡Es que míralos! ¡Es que míralos! ¡Es que míralos! ¡Es que míralos! ¡Son unos niños pequeños! ¡Ahí va! ¡Pero espérate, espérate! ¡Que estoy aquí! ¡Hala! ¡Dale! ¡A mí no me pongas copyright! ¡A mí no me pongas copyright! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale, métanse, métanse! ¡Sí! ¡Cierra la puerta! ¡Ya! 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 ¡Pero, pero! ¡Hola! ¿Quién es Ale? ¿Quién es Beni? ¡Ah! ¡Ay, no, Dios! ¡No! ¡Mira lo que hizo Beni! ¿Qué? ¡Esto tiene cuatro patas, chicos! ¡Ale! Solo se cambió del cerebro, no la personalidad. ¡No! ¡Gracias, siempre, grandes! ¡Lo quedó siempre el cuerpo raro! ¡Oye, ¿tú eres el cerdito? ¡Ay, sí! ¡Oin, oin! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, Timo! ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? ¡Timo! ¡Me perdonaron! ¿Qué pasó? ¿Qué funcionó? Pero hay que regresarlos a su normalidad, ¿verdad? ¡No! ¡Así está mejor! ¡Así está mejor! ¡No, no, no, Ale! ¡No, mates a Ale! ¡No mates a Ale! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Pero Ale! ¡No, yo me quiero matar a Ale! ¡Va, va, yo también me meto! ¡Yo también me meto! ¡Apúrese, doctor! ¿Estás lista, morita? ¡Estoy lista! ¡Te veo aquí! ¿Están preparados para morir? ¡No, estamos listos! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No nos escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Uno! ¡Ah! ¡Cero! ¡Ah! 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 ¡Usted se ha ayudado aquí! ¡Me está también! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Pero no pasó nada! ¿Qué? ¿Usted se cree que sabe todo? ¡Yo soy la persona que sabe todo! ¡A mí nadie me dice que he de cero! ¿Qué decir? ¡Yo sé todas las respuestas a todo! ¡No soy una persona muy loca! ¡Tengo una vida muy loca! ¡No entiendes! ¡Yo no hago nada! ¡Yo no hago nada por la vida! ¡Solamente YouTube! ¡Mira, mira mis estadísticas! ¡Mira YouTube! ¡Youtube, estoy en España! ¡Madre mía! ¡Mi Twitter todavía no quiere! ¡Y todavía no buscan! ¡No entiendo! ¡Todavía les busco! ¡Ah! ¡Yo me he dejado la persona varias veces! ¡Pero ya encontré el amor de mi vida! ¡No creo que yo me ha creado interesante! ¡Pero nadie me quiere! ¡Soy humilde! ¡Soy humilde! Bueno, creo que soy humilde, pero no soy humilde! ¡Tú estás conmigo! ¡Pero ¿qué pasa ahora? ¡Me convirtieron en chuleta! ¡Esta! ¡Ale es una chuleta! ¡Ey, espera! ¡Oigan! ¡Pero ¿qué es lo que acabo de decir? ¡Sí nos cambió, Timo! ¡Sentiste eso! ¿Cómo? Espérate que en mi Twitter me llegaron mensajes ¡Dame un segundo! Espérate, me llegó mensajes de mi pareja y es más importante que grabar ¡Oh, espérate que tengo 20 parejas! ¡Ay no! ¡No podemos seguir en esto! ¡Métete Timo ya! ¡Métete Timo! ¡Mátate! Chicos, por favor, dejen su like para que Timo y yo volvamos a hacer los mismos ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete!